Lastimosamente en la historia nos encontramos con catástrofes grandes que terminan creando grupos humanos de estudio por accidente. ¿Cómo es la que nos vamos a comentar ahora? Weaker is coming. Bueno, en este caso, hablamos del invierno holandés, del hambre, como le conocen, que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, casi finalizando la Segunda Guerra Mundial. Los nazis, en un intento de revertir el ataque de los aliados, empezaron a reforzar las restricciones, limitaron la llegada de comida en este país. También moraron puentes, diques, y eso complicó aún más la agricultura, que era lo básico que tenía esta población para sobrevivir en ese entonces. Cuando empezaban a disminuir estas restricciones, llegó también un invierno crudo, terrible, que congelaban los canales y eso complicó aún más la llegada de alimentos. Entonces, se empezó a sentir el hambre. Los holandeses formaban filas para recibir su nación de alimentos. En principio, consideraban a mujeres embarazadas y niños, le daban prioridad y luego ya no importaba, porque cada vez era más crítica la situación. Y el documento que tenemos, por ejemplo, que hay zonas donde la ración de comida era menor a mil calorías y llegó a ser menor a 584 calorías. Imagínense, eso sería un almuerzo modesto en nuestros tiempos y para esta gente era la comida de todo un día. Era tan crítica la situación que en esta imagen, por ejemplo, vemos a niños arrancando maneras correspondientes a la vía del tren para cocinar los propios alimentos que encontraran o para mantenerse con calor. Ellos se alimentaban desde bulbo de tulipanes, remolachas, incluso sangre de animales. Lo que facilitó en este caso, si se puede decir así, es que como era un país bastante moderno ya y contaba con información científica y médica, entonces se pudo anotar estos datos y cómo esto afectó de generación en generación en la población holandesa. Y lo que se vio que las embarazadas, que por cierto, era un periodo corto ese invierno, pero ya suficiente como para afectar así, las embarazadas que pasaban hambre en el último trimestre del embarazo, luego veían que sus niños nacían con un peso normal. Entonces se pensaba que habían logrado estabilizar esto y los niños crecerían normalmente, solamente. Pero a medida que estos niños iban creciendo, se veía que los índices de obesidad aumentaban. O sea, esos niños que nacían con un peso normal tendían a obesidad, tendían enfermedades asociadas a la obesidad, como diabetes mellitus, síntomas metabólicos, y lipidemias. Entonces empezaron a notar que había una relación con esto. Los primeros médicos que notaban esto todavía no lo percibían en ese entonces porque el tiempo no era mucho. Pero a medida que iba pasando, de generación en generación, se daban cuenta que sí, que sí había una relación, y más aún teniendo el historial médico que el importante. Otro caso también, cosecha mala. Otro caso también trágico, en este caso, no por una guerra, pero sí por una decisión de gobierno en la época de la Unión Soviética, que sería la hambruna en Ucrania. En este caso, lo que sucedía es que desplazaban a los agricultores, también confiscaban sus cosechas hasta el punto que estas personas tenían que esconder lo poco que ellos sembraban, cosechaban, para mantenerse comida, papas, enterraban, por ejemplo, sus papas en la tierra para poder mantenerse así. Y bueno, esto cobró la vida de muchísimos ucranianos. Lo que, ahí se encontró poca información en este caso, porque justamente el gobierno era más cerrado. Pero una de las informaciones que se pudo conseguir es porque niños que sobrevivían de esta hambruna, que eran más bien enviados por sus padres para terminar en un orfanato, por un intento, por supuesto, que sobrevivan sus hijos. Entonces, ahí se pudo conseguir la cantidad aproximada de desfallecidos y de formación de estos niños, y cómo así se pudo llegar a un artículo, a un estudio, de ver cómo persistió esto en el tiempo y cómo afectó a esta población. Aquí está la imagen justamente de esta niña, que representa esa terrible hambruna, que tiene un trigo en la mano, ¿no? La niña es un trío. Y aquí el artículo que les mencioné, que habla de la asociación entre diabetes tipo 2, y justamente esa exposición prenatal del día de la hambruna en Ucrania en los años 1932 y 1933, que fueron notando que persistía nuevamente de generación en generación la obesidad, sobrepeso, y había una relación con, por supuesto, todo lo que va encadenado a esto, que son diabetes tipo 2, como mencioné, hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, todas las complicaciones que están ligadas a la obesidad, de la resistencia a la insulina. Entonces, era llamativo y era un caso de una hambruna distinta, igualmente terrible, pero también una relación con la humanidad. Otra gran hambruna es la gran hambruna china, que ocurrió luego, unos años después de la Ucrania, y curiosamente volvieron a tomar estas ideas políticas, en este caso Mao Zedong, y también sufrieron sobre todo la población rural, los agricultores sufrieron bastante, también hubo un traslado de ellos a otras zonas, pero el cultivo era tan lamentable, porque realmente la cosecha de ellos incluso se llegaba a perder, no a componer, porque al mismo tiempo tenían un hambre terrible, y se desperdiciaba la comida, por ese mal manejo, porque fue una campaña llamada el gran salto adelante, que bueno, paradójicamente fue totalmente un retroceso, en tanto en el gobierno, por supuesto que cobró la vida, lo mismo que en Ucrania, hay poca información debido al sistema político, que era cerrado, recién cuando falleció el gobernante, se accedió un poco más a la información, pero se cree que aún aproximaba a 20 billones, incluso más de chinos fallecieron por esto, fue esta gran hambruna. Y lo que se vio también en un artículo, que dice justamente, y aquí habla de la epidemia de diabetes mellitus tipo 2, aquí ya profundiza incluso más, porque habla de una posible relación, de que hoy en día, como sabemos, aparte de la epidemia de la obesidad, también una de las luchas más grandes contra la diabetes, que cada vez hay más casos. Entonces empezaron a notar y decir, bueno, hay una relación acá, posiblemente, que viene arrastrándose de estas generaciones, que sufrieron estas hambrunas. Y lo que implicó esta hambruna china. También mostraría a resaltar que hay artículos, hablamos de nutrición, pero también del estrés, y el abuso físico y psicológico, que sufrió esta población, porque por supuesto que aparte del hambre, también pasaba en violencia. Y eso, por supuesto, que también llevaba a cambios, como el mesopalio epigenético. Eso es lo que se notó. Los cambios epigenéticos relacionados con la nutrición, pero también los cambios epigenéticos relacionados con, que hay también varios estudios, con salud mental. Por ejemplo, los índices de esquizofrenia en la población china despegaron desde la época de los 80. Igual que la diabetes mellitus tipo 2, los índices de diabetes despegaban también en los 80. Entonces, como ve, por ejemplo, si se analizaba hasta los 60, capaz no se notaba tanto. Se empezaba a notar algo raro, pero a medida que pasaba el tiempo, sí que se daban cuenta que, ah, sí, bueno, algo tiene que ver, ¿no? Y hicieron varios estudios sobre esto. Bueno, encuentro, encuentro cercano, el tercer título. Lo que no comenté, que no sé si propiamente, en el caso de la epigenética, pero como mencionamos, varios títulos de películas, que no sé si seguramente la conocen, la actriz Audrey Hepburn, vivió en Holanda en esa época, y la unidad. Claro, ella no estaba en el vientre materno, no era niña, era adolescente, pero sí que sufrió desnutrición, y la vida de esa actriz estaba marcada por una depresión clínica, y también por varios problemas de salud. Ella era asmática, enfermiza, anémica, o sea, tenía muchos problemas de salud. Y se cree que estaba ligado también a esto, a la luna. Lo que mencionamos aquí, son también, la otra cara de la moneda. Hablamos de hambruna, y hasta ahora vemos, bueno, la madre, por ejemplo, en un intento de poder preservar la vida de su hijo, crea estas reacciones, estos cambios epigenéticos, en un principio, queriendo justamente ahorrar, digamos, energía, y para que pueda poder mantenerse bien, poder completar su crecimiento. Pero esto, bueno, después, como mencionaré, lo que pasa es que se sumaron otros factores, que ya no existía más la hambruna, pasó de generación a generación, pero teníamos otros factores, como por ejemplo, el sedentarismo. Hoy en día no hay tanta carencia, bueno, dependiendo, claro, de ciertas zonas sigue existiendo carencias, pero hay una abundancia de ciertos alimentos, de ciertos alimentos, sobre todo alimentos muy procesados, entonces, se suman un conjunto de factores que complicaran más la situación. En este caso, hablamos de madres con obesidad. Madres con obesidad, es importante resaltar que en nutrición es difícil hacer muchos estudios, más bien son de tipo observacional, y todavía hay un montón de cosas por hacer, pero se van conociendo varias cosas, pero falta mucho todavía por conocer, pero estos estudios son muy importantes porque, por ejemplo, aquí habla de un grupo de madres con obesidad, para ver si esto también influía de alguna manera en el hijo, que en el hijo también luego tendría obesidad y todo este tipo de enfermedades metabólicas. Y sí, se vio que también, en el otro caso, en madres obesas también influyen. No en el mismo grado que en la hambruna, la hambruna por supuesto que tiene implicaciones mucho más intensas, pero también influyen. También los hijos de estas madres, de estas mujeres, mostraban tendencias a sobrepeso, obesidad y enfermedades relacionadas con él. Otra pregunta que nos puede surgir es, siempre hablamos mujeres, hijos y embarazadas, pero ¿qué pasa con la parte masculina? Los padres. ¿Qué pasa con los padres? ¿Qué pasa con los padres? ¿Tendrá alguna implicancia, o no? Y también hicieron un estudio sobre eso. Me estudio, no recuerdo si este estudio en Bicampo me parece que el otro, pero en Bicampo. En este estudio se ve, por ejemplo, se analizó el cordón umbilical de recién nacido de padres, el hombre, ¿no? con obesidad. Y sí se encontró también que incluye, ¿sí? Lo mismo, de distinta manera, pero influye también. entonces veían que los padres de los hijos de estos hombres también tendían a la obesidad y el sobrepes. ¿Me permitís un comentario? Sí, por favor. que, no, porque si influye y fluye diferente, acá, lo que es importante entender es que los procesos, por ejemplo, de hambruna son mucho más impactantes sobre la salud de la persona. Por lo cual, cuando uno lo que hace es tener una población de control sana y compararla con una población que estuvo, por ejemplo, sometida a la hambruna o una población sana y la comparo con una población de mujeres embarazadas o con obesidad u hombres con obesidad previo a tener un hijo. Pero en todos esos casos, las marcas epigenéticas entre el grupo control y el grupo que se está observando son diferentes. En la hambruna se lograron determinar 1.600 posiciones de ventilación diferenciales entre la madre que sufrió hambruna y la madre que está en un tratamiento de condiciones normales. En el tema de la obesidad, por ejemplo, con madres obesas son solo 28 marcas las que se modifican respecto a una madre de peso normal. Son mucho menos. Es decir, el efecto de la obesidad a la mamá sobre su hijo no es tan severo como el efecto de la hambruna sobre la mamá. Pasa lo mismo con los padres. En el caso de los padres también son genes de reservas los cuales aquellos cuyas marcas epigenéticas varían pero son mucho menos las marcas y son otras están en otros lugares que aquellas que vienen las mamás embarazadas con obesidad y las mamás embarazadas con la mamá. Entonces, siempre es el mismo proceso epigenético solo que se da en distintos lugares de ese código con ciertas variaciones y el de hambruna es mucho más severo que el que se ve en mujeres y hombres embarazadas. muchas gracias por ser importante realmente bueno, este estudio habla de hablando justamente de nutrición de aquí hablaban de algo que seguramente escucharon que es el ácido fólico que se usa como un suplemento en edad fértil también en mujeres embarazadas se dio en este estudio justamente que tiene implicancias para revertir también estas marcas epigenéticas no solamente por lo que ya conocemos que es justamente para poder evitar defectos en la tubo normal sino que también para evitar este tipo de cosas relacionadas a la obesidad. Siempre hablamos ya de esto porque el tema de la fortificación de alimentos se dio hace tiempo se menciona no se fortificaban las harinas con ácido fólico justamente por eso empezando a ver esto pero acá ya habla como él dice de cambios incluso epigenéticos lo que pasa es que a veces la nutrición como menciono nuevamente es difícil hacer por el mismo por el mismo motivo no se puede someter a un grupo de personas a comerse la gente un nutriente encerrado por un cierto tiempo es totalmente no sé salvaje y lógico pero sí que son importantes estos datos porque ya nos dan una idea de cosas que pueden tener implicancia en salud pública y cómo pueden mejorar esa medicina en la población en general. Otros estudios que en este caso ya son con organismos modelos que son los que más abundan porque por lo que mencioné recién no se puede someter a un grupo de seres humanos entonces sí hay leyes que facilitan el estudio de animales sobre todo de modelos de ratón en este caso tenemos un estudio que habla de la influencia primeramente de la dieta cetogénica en el caso del síndrome de Kabuki también hay estudios que hablan de la función de la dieta cetogénica por ejemplo en autismo y lo que más hay es en epilepsia refractaria porque sí se vio que esto influye positivamente en la mejora neurológica de estos pacientes y sobre todo en estos pacientes y resalto eso porque justamente cada grupo de personas distintas entonces por un lado tenemos esto que es la dieta cetogénica cómo influye esto positivamente respecto a los marcas genéticas y por otro lado hay un estudio que habla de modelos de ratón que fueron sometidos a dietas altas en grasas saturadas y sería todo lo contrario hay ratones con obesidad ratones que tenían una alta mortalidad ratones que tenían diabetes tipo 2 síndrome metabólico o sea entonces es delicado no depende solamente de la grasa que es un porcentaje alto en la dieta cetogénica depende del tipo de grasa también entonces hay muchos factores para tener en cuenta por supuesto que esto lo que permite es justamente pasar de una simple correlación a una causalidad uno con los estudios observacionales sobre seres humanos uno puede correlacionar una enfermedad del tipo metabólica con cierto consumo de un alimento que es muy difícil muchas veces porque hay muchas variables en juego que no están no son experimentos controlados en el laboratorio como decía la vida donde todos controlamos todas las variables y sabemos que la única que estamos modificando es el alimento y entonces podemos realmente concluir así que para poder llegar a conclusiones y tener relaciones de causalidad por supuesto que hay que trabajar con organismos modelos y en este caso justamente por ejemplo este artículo de la modulación de la dieta de genoma lo que viene es a confirmar y hacer una confirmación causal de lo que pasó en el longer winter con las mujeres que tenían hambruna y el estudio que les mostramos de UK con las mujeres embarazadas que tenían obesidad cuando partió el embarazo porque en este estudio están ambos casos hay varios de este tipo de estudios controlados por ejemplo este que les traigo acá que lo que hicieron fue agarrar a los ratones y les sustituyeron todas las bebidas solo por jugo de uva lo único que podían tomar era jugo de uva por supuesto que eso es muy drástico para ser los humanos pero lo que se vio en particular acá era que el consumo de jugo de uva afectaba un gen en un gen la producción de un gen de hecho hay una citocina en sangre que es mucho menos abundante cuando uno toma mucho jugo de uva y eso termina siendo un fenotipo es decir son ratones que son más tranquilos y menos estresados y acá lo que está pasando en particular es que el jugo de uva afecta la producción de un escritor epigenético así que hay marcas epigenéticas que no se van a escribir porque ese escritor está disminuido cuando está disminuido bueno está disminuido ese escritor entonces esa marca epigenética no se puede dar hay una citocina entonces que es menos abundante en el torrente sanguíneo finalmente eso genera entonces ratones más tranquilos hay otro tipo de intervención con los nutrientes o con lo que ingerimos en el mecanismo epigenético que pasa por ejemplo con lo que sucede con el benzoato de sodio que es un conservante están muchísimos alimentos que consumimos sobre todo en aquellos que son más procesados acá lo que hicieron fue agarrar la trozófila melanogánster la de la fruta que todo el mundo conoce y le dieron solo de comer benzoato de sodio y lo que vieron que el benzoato de sodio termina generando un cambio epigenético no es epigenético porque no tiene escritones ni borradores ni nada pero genera un cambio químico que es muy muy similar a los cambios epigenéticos normales entonces esto de algún modo lo que está haciendo es que está hackeando el sistema de lectura y escritura e interpretación de esas marcas epigenéticas por lo cual también alimentos externos producidos por el humano e introducidos en un montón de alimentos están de alguna manera afectando ese patrón de epigenética acá les traigo otro más lo digo yo o le digo tú soy mío perfecto somos no podemos sustituir no no es más si no llegabas en el vuelo lo vas a ver solo acá hay otro otro estudio bien interesante agarran a un set de ratones control no control y los ponen a comer una dieta rica en grasas pero es una dieta de cafetería es una dieta típica que si ustedes todos los días se almuerzan en una cafetería como en la cafetería terminan teniendo bueno sería parecido lo que sometieron estos ratones básicamente bollería ultraproducta procesada entonces le hicieron comer eso durante meses y lo que vieron era que por supuesto que esos ratones engordaban impresionante pero el problema era que la progenie también tenía problemas de obesidad bueno el mismo tema que estamos hablando de longer winter de las mujeres no niños en Ucrania la gente en China bueno en fin los mismos problemas asociados también tienen enfermedades tipo metabólicas y lo que estaba pasando acá es lo que pasa con este consumo de grasa esto acá es para que los que se sepan más de temas de dieta está estos alimentos el valor eran 60% grasa 30% carbohidratos y el resto proteínas muy bien 60-30 de ahí que era y sobre todo cargadratos simples exacto los complejos normalmente se pueden utilizar para una energía que sea realmente en el caso de cargadratos simples hablamos ya de algo que es como un tope de glucosa que así como llega se va lo que pasa aquí es que ahí se pierden dos marcas epigenéticas en la parte inicial de un gen en particular se llama LEP que es el que genera LEP la LEP juega 17.000 roles en el cuerpo humano pero uno de esos roles es que la LEP controla en el hipotálamo la saciedad y entonces lo que pasa es que cuando esto está hipometilado se pierden marcas epigenéticas acá este gen se expresa menos tenemos menos LEP en sangre y entonces demora más la señal de decir chicos ya te comiste suficientes masitas y bizcochitos tenés que frenar entonces el ratón sigue y no solo eso sino que le transmite a su progenie este gen con este sector hipometilado también así que los hijos van siguiendo teniendo los mismos problemas acá solo decirles que en este experimento que está este trabajo que está muy muy lindo logran revertir parte de esta hipometilación dándoles ácido fólico a estos ratones ¿está bien? no saben a tomar ácido fólico y jugo de jugo ahora ahora les contamos de eso así que bueno este estudio es un estudio bueno clave que permite entonces conectar varios puntos y les cuento este solamente este es bastante complejo dibujo pero es solo para que entiendan esta relación final y puedan bajar entonces la epigenética básicamente lo que controla si se quiere hablar en buen criollo es el estado de compactación de una región de ese núcleo que yo quiero leer o quiero apagar ¿está bien? eso es lo que regula el estado de compactación y acá lo que les estaba mostrando es justamente se estudiaron adipositos sanos de ratones sanos con peso normal y adipositos de ratones que tenían obesidad y lo que se vio es que hay una parte del cromosoma donde se tiene que expresar este gen 4 que se pierden estas marcas epigenéticas y ven hay un plegamiento distinto del núcleo es decir yo borro marcas epigenéticas y el estado de compactación de esa materia cambia y entonces como voy a acceder y leer e interpretar esa materia cambia ¿está bien? esta es la conexión definitiva entre que muevo como algo cambio una marca epigenética y eso en definitiva ¿qué es? es un cambio en la compactación de esa información a la cual yo necesito acceder para producir proteínas RNA y todo lo que necesito para la vida hasta el infinito y más allá bueno y aquí entro a hablar justamente de la relación que hay entre bueno nutrición realmente está relacionada a muchos aspectos de como hablamos de epigenética puedo decir que la nutrición es considerada como ciencia reciente porque si bien hace sí lo que se considera la alimentación o como influye en nuestra vida recién con los aportes a partir del siglo XVIII del químico francés la huacier empezaba a hablar de lo que sería oxidación de nutrientes años más tarde vendría otro químico que se llama Outwater y empezaría a definir un poco más lo que serían por ejemplo estos nutrientes y el calor de combustión que serían las kilocalorías o cuántas o si pues con un calorímetro él empezó a estudiar y a darle un valor aproximado a eso y también empezó a tener en cuenta los factores que incluyen como el factor de infuria factor de actividad ese tipo de factores que se tienen en cuenta la nutrición clínica en el paciente entonces se consideraba aparte de medir los nutrientes las calorías de los mismos también la persona en el estado enfermo en el deporte en distintos distintas actividades del ser humano pero podemos decir que el pionero en la investigación de nutrición es un argentino en la región por supuesto que es este médico que es Pedro Escudero que empezaba a darle suficiente importancia a la nutrición y a dar los primeros pasos a lo que sería justamente la profesión en la carrera de nutrición en principio él formaba lo que serían auxiliares de médicos que crearían planes de alimentación sobre todo en el aspecto de la enfermedad lo que sería la dietoterapia para luego ya darse cuenta que podrían ser profesionales independientes que podrían dedicarse de bien justamente a estudiar en esa área y me parece importante mencionar la definición que él le dio a la nutrición él dice que es el resultado o resultante de un conjunto de funciones armónicas y solidarias entre sí que tiene como finalidad mantener la composición e integridad normal de la materia y conservar la vida o sea que es una definición bastante importante porque por supuesto que vienen haciendo eso que como influye eso en nuestra alimentación porque básicamente como vemos en la casa de las grandes amunas termina afectando toda la generación y termina llevando a la muerte a una persona otra de los aportes de este médico argentino Pedro Escudero fueron las leyes de la alimentación que me parece muy importante mencionarlas porque hablo de ley de cantidad de calidad de armonía y la principal que es la ley de adecuación él mencionaba que estas leyes podrían ser modificadas de acuerdo al estado que se encuentra el paciente la persona es el humano pero que la única ley que nunca se podría modificar es la ley de adecuación que parece muy básico pero normalmente es bastante ignorado lo que viene diciendo es que una persona la alimentación de esa persona debe ser adecuada tanto en un individuo sano que entra en un individuo sano sus costumbres sus culturas incluso su religión por ejemplo seguro que conocen que los judíos por ejemplo adquieren una costumbre de la alimentación que difieren de otros o sea varios factores incluyen y siempre va a ser adecuado a ese grupo de personas y en la enfermedad también un individuo enfermo a ver el daño de ese órgano qué órgano están implicados o los síndromes y síntomas siempre va a ser adecuado para esa persona esa alimentación y es importante esto ¿por qué? porque de lo que hablamos de lo que él habló de genética también se habló mucho se viene hablando de nutricenómica y nutricenética que viene siendo cómo influye el ambiente en los genes y al revés también la predisposición genética de una persona por ejemplo a ser intolerante a la lactosa o a un nutriente que se ve mucho intolerante al gluten ese tipo de cosas que cada persona es distinta se viene estudiando hace tiempo pero todavía falta mucho por estudiar y aquí es importante hablar porque cada una de estas cosas refuerza lo que sería la adecuación el respeto por la individualidad humana que como digo parece muy básico pero realmente es muy ignorado porque lo que más se escucha y lo que más se pregunta es sobre todo en la charla que dimos en la uva una de las primeras preguntas era ¿y cómo se soluciona esto? la obesidad por ejemplo que es un tema complejo que no tiene una solución única justamente por eso entonces ¿cuál sería una dieta ideal para todo el mundo? ¿cuál es la solución mágica para esto? y somos complejos los seres humanos hay muchísimas cosas para estudiar y cosas que pueden influir positivamente pero no hay una solución así mágica para todo el mundo porque vemos que somos diversos una persona que vive en Asia por ejemplo va a soportar consumir algas que es el tipo de algas pero si queremos adaptar eso imitando que puede ser positivo para ellos nos encontramos que son muy tolerantes muchos de esta región entonces hay muchas cosas a tener en cuenta y ya concluyendo esta charla como empecé realmente diciendo que nos preguntamos siempre de dónde venimos y hacia dónde vamos como vemos todavía falta mucho todavía para responder esas grandes preguntas pero sí que hay varias cosas ya que tienen por lo menos para responder unas cuantas preguntas que resultan piezas fundamentales para ir completando lo que somos el ser humano que es este complejo rompecabezas nosotros lo que pensamos es que obviamente en la clínica hoy en día ya hay gente ofreciendo estudios de nutrigenómica es decir estudian sus genes y les dicen si tienen cierta intolerancia o cierta buena predisposición a procesar algún alimento de forma mejor o peor pero ahí tienen que entender que lo que estamos hablando es de esa variación que hay entre los genes en una población no estamos hablando de la etapa epigenética es decir una cosa es que variedad de proteína uno genera y después es cuánto de esa proteína uno genera por lo cual bueno nosotros obviamente que pensamos que se tiene que ir de a poco moviendo hacia algo que se llame más como nutri epigenética y no solamente mirar los genes sino ver cuánto de esos genes realmente se están expresando y respecto de eso quiero decir y la importancia de la adecuación es que justamente se sabe hoy en día se da a niños con autismo la dieta cetogénica porque se sabe que genera neurogénesis y mejoras de memoria pero eso es para niños con autismo severo si ustedes empiezan ahora que son gente sana a comer la dieta cetogénica pensando que van a tener súper memoria o van a tener un cerebro enorme están equivocados y lo más seguro que tengan otros problemas metabólicos relacionados a tener una dieta tan restrictiva en ciertos alimentos por lo cual de nuevo eso cada cosa adecuada al lugar a la persona y al estado de salud y con eso les agradecemos muchísima su presencia y estamos por supuesto abiertos a las preguntas que quieran hacerlos muchas gracias aplausos 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 aplausos